¡Mira! ¡Engel! ¡Beautiful! ¡Engel! ¡Sweetheart! ¡Beautiful! ¡El chumal lindo de la mamá! ¡El chumal lindo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, mami! ¡So beautiful! ¡Ay, qué cocha más linda tiene su mamá! ¡Engel! ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó, mi amor? ¡Qué guapo que estoy, mami! ¡Mami! Ponle la cabecita. ¡Qué guapo que estoy! ¡Qué guapo que estoy! ¡Qué guapo que estoy! ¡Aaah! ¡Qué bello! ¡Beautiful! ¡Echo más lindo! ¡Echo más lindo! ¡Echo más lindo ese Enzo! ¡Echo más lindo ese Enzo! ¡Enzo! ¡Qué guapo que estoy! ¡Ay, qué cosa más bella tiene, mami! ¡Echo más bonito como un pelufe! ¡Echo más bonito como un pelufe! ¡Echo más lindo! ¡Echo más lindo! ¡Echo más lindo de la mami! ¡Echo más lindo de la mami! ¡Gracias!